¿Qué es la renta variable europea? Sí, pues bueno, a finales del año pasado se dieron una serie de circunstancias que hicieron cambiar un poco la percepción hacia los activos de riesgo. Estos fueron unos datos macroeconómicos en Estados Unidos, mejor a lo esperado, que alejaban los medios a una nueva caída de la recesión. Las medidas que tomaron el Banco Central Europeo, como pueden ser las inyecciones de liquidez, la barra libre de liquidez a los bancos, lo cual hace que estas entidades solo se tengan que preocupar de aquí a tres años en recapitalizarse únicamente y exclusivamente. Una desaceleración en China más débil de la que se esperaba en un primer momento. Y también en la región emergente, que la inflación puede estar bajo y abajo, lo cual hace que estos países, especialmente China, estén adoptando medidas para impulsar la actividad. Todo ello ha hecho que cambie la percepción de cuanto a los activos de riesgo y que pueda ser un buen año para los mismos. En concreto, emergentes ha sido muy castigado, las valoraciones están muy atractivas, los fundamentales de esos países están muy bien y pueden tener un buen comportamiento respecto a Europa. Tendremos bastante volatilidad porque la crisis de duda periférica o de la región todavía no se ha solucionado, pero puede haber oportunidades. Precisamente por ahí, por volatilidad, vamos ahora. ¿Hay alguna manera de aprovechar esta volatilidad de los mercados? ¿La volatilidad lleva presente en el mercado? En los últimos años, con bastante fuerza. Existen vehículos para poderse aprovechar de estos movimientos de la volatilidad, como se vio, por ejemplo, especialmente en el 2008, que es un tipo que produjo muy bien, y lo podríamos hacer mediante dos tipos de procesión de inversión. Los que invierten de forma direccional en la volatilidad o los que hacen arbitraje de la misma. De acuerdo. Vamos a centrarnos en las materias primas, también bastante moviditas últimamente. Tepa Petróleo lo tenemos siempre muy presente. ¿Se puede cubrir uno de la inflación vía materias primas? Es una de las alternativas para cubrirnos de la inflación. El invertir en materias primas. Para ello tenemos dos vehículos que habrían que diferenciar. Por un lado tenemos los fondos que invierten directamente en acciones y los que invierten en materias primas mediante derivados. Estos últimos son los que mejor recogen la evolución de la materia prima en sí. Estados Unidos es siempre el referente, sobre todo últimamente, a raíz de estos últimos datos macro fundamentales que estamos viendo. Pero es allí, en este momento, donde se puede buscar rentabilidad. Hablamos de renta variable, por supuesto. De renta variable. La renta variable americana el año pasado mostró un comportamiento muy bueno. Para este año se espera que... Podemos decir que las expectativas son buenas, las compañías están bastante saneadas. Y además estamos en año electoral. Hasta la fecha de las elecciones esperamos que sea un año tranquilo en Estados Unidos. Relativamente. Relativamente. Vamos a ver cómo se desarrolla porque ya están en periodo preelectoral y esto parece nunca acabar. Renta fija corporativa. Todos los analistas, ustedes incluidos, llevan mucho tiempo hablando de bonos corporativos como la mejor opción de inversión en este momento. Entonces, esto sigue siendo así y un poco, a ver ejemplos, donde más o menos se puede poner el ojo inversor. Sí, la renta fija corporativa sigue teniendo valor a día de hoy. Las compañías, como hemos comentado anteriormente, las compañías han hecho sus deberes desde 2008. Se encuentran en unas posiciones bastante saneadas y si lo comparamos con los gobiernos es absolutamente distinta la situación entre unos y otros. Nuestra recomendación es más apostar por fondos de renta fija corporativa a nivel global más que a nivel regional. Tendríamos el caso, por ejemplo, del Emanji Optimal Income, el Ekmason Multistrategi o el Robeco Global Investment Grade. ¿Cuál es la diversificación de la cartera más o menos, aunque solo sea por regiones? ¿Dónde están más ponderados estos fondos? Al final son fondos muy flexibles. El gestor va un poco en búsqueda de oportunidades. Por ejemplo, en el caso del Investment Grade, tenemos un gran peso en Estados Unidos y todos suelen tener un poco más de exposición a Estados Unidos, principalmente porque son los mercados más profundos. ¿Algún sector en concreto o general de Estados Unidos? En general son sectores en concreto... ¿De sectores o de regiones? ¿De sectores dentro de Estados Unidos, ya que la mayor parte están ahí en Estados Unidos? No, al final lo que estamos buscando es un poco... Lo que se trata de buscar son fondos que sean bastante flexibles en cuanto a invertir en un sector o en otro y también en cuanto a nivel regional y en cuanto a lo que se refiere a la duración. De acuerdo. Pues Javier Monjardín, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. Una vez más. Ustedes ya saben, se quedan con esta recomendación en esta ocasión sobre fondos de inversión y las recomendaciones parece que nos sorprenden mucho. Seguimos centrándonos en Estados Unidos, en su renta variable, que parece que funciona mucho mejor que la europea. Para todo lo demás, resto de información financiera incluida, ya saben, en nuestra página web, en estrategiasdeinversión.com.